Móvil de Emergencia Estas dos mujeres quienes tenían una fuerte responsabilidad en la estructura. Dos féminas vinculadas a diferentes delitos, cabe resaltar que según las investigaciones, estas dos mujeres serían las administradoras de la pandilla 18 en lo que es la zona noroccidente. Semanalmente estas dos criminales estarían manejando más de un millón de lempiras, producto del cobro de la extorsión. Cabe mencionar también que estas personas están vinculadas de manera sentimental a personas que están recluidas en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Una de ellas vinculada a Jesús Leónidas Pérez López, alias Moreno, quien fue capturado en la colonia Callejas en la Rivera Hernández en una operación combinada entre la Fuerza Nacional Antiextorsión y la Policía Militar de Orden Público en el 2014. La otra fémina ha sido capturada también este día y según las investigaciones ha sido determinada como la encargada de compra, almacenamiento y administración de arma para lo que es la pandilla en la zona noroccidente. Cabe resaltar que esta fémina también está vinculada de manera sentimental a una persona que está recluida también y que fue capturada en el 2018 por la Fuerza Nacional Antiemaras y Pandillas, identificado como Luis Fernando Maldonado. Estas tres personas detenidas han sido identificadas como Claudia Jacqueline Suazo Turcios, de 21 años, alias la misionera, la encargada de distribuir todo el arsenal de armas para lo que es la pandilla 18, una criminal de grueso calibre. Y también ha sido capturada Norma Consuelo Ramírez, alias la Rebelde o alias la Rebeca, de 22 años de edad, quien es la administradora principal de esta estructura pandilla, de esta pandilla a nivel noroccidental. Ellos operaban en todo lo que es el Valle de Sula, incluyendo los departamentos del occidente y también de la zona atlántica. Junto a ellas han sido detenidas Alexander Benavides Murillo, de 27 años de edad, alias el Alexander. Estas personas son vinculadas de manera directa a la estructura criminal pandilla 18. Se les ha decomisado 4.000 lempiras producto del cobro de la extorsión, varios teléfonos celulares y un vehículo tipo turismo. Tiene un rol importante en la estructura. Así es. Recordemos que según las investigaciones, son las encargadas de manejar todo el área administrativa de esta estructura criminal. Con esta captura se da un nuevo golpe a esta pandilla, debilitando así, porque recuerden que se le realizan importantes decomisos y es así que se continúa debilitando esta estructura criminal. Autoridades de medicina forense realizaron un levantamiento de una persona en la morgue del hospital Mario Catarino Rivas en horas de la noche. Según información de los familiares, el odio exiso ingresó a la emergencia de este centro asistencial procedente del boulevard del Este. Al sufrir un accidente vial. Este fue identificado como Luis Alberto Zapata de 75 años de edad. Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento de una joven, quien murió en horas de la madrugada en una clínica privada de esta ciudad de San Pedro Sula, quien fue identificada como Carolina Pineda Rápalo. Según sus familiares, la joven ingresó hace seis días a este centro asistencial, después de haber ingerido tres pastillas de curar frijoles, porque el novio que ella tenía la despreción. La madrugada de este día, después de finalizar el levantamiento, ingresó a la morgue del Ministerio Público. En una operación de impacto, autoridades policiales realizaron un fuerte decomiso a la estructura criminal MS-13 en la falda de la montaña de la aldea El Locotío, dejando así también varias personas detenidas. Donde se ha dado con el paradero de este lugar, que servía como centro de dosificación. Esto está ubicado en una montaña de Locotío, en la dirección de San Pedro Sula, donde se han detenido seis personas. Se han decomisado alrededor de 14 armas de fuego. Se han decomisado también nueve motocicletas, siete granadas de fragmentación. Y de esa manera también se continúa trabajando para poder determinar si hay otras personas involucradas en este delito. También se ha decomisado una gran cantidad de supuesta marihuana y supuesta cocaína, como también otros artefactos que sirven para la medición de esta droga. En el laboratorio podemos observar algunas plantas eléctricas, algunos tambos, y poderosamente un tambo que llevaba químico para preparar la droga. Bueno, esto es prácticamente, los generadores que podemos observar son generadores que servían para poder pernotar en este lugar, ya que también tenían casas de campaña. Y nosotros asumimos que estas personas, según la investigación, tenían más de dos años de estar trabajando en este lugar. ¿Cuáles son los nombres de las personas? Bueno, son seis personas, Jefferson Fernando Bográn Andrades, Carlos Chirinos Osorio, Cristian Valentín López Banega, Daniel Virgilio Amador y Santos Edgardo Rivera Cardono. ¿Cuáles armas también de comunicación? Fueron decomisadas 14 armas de fuego, ya se está trabajando con la fiscalía para poder determinar si estas armas tienen reporte de robo. ¿Qué delito van a ser remitidos? Ellos van a ser remitidos precisamente por el delito de distribución de droga, como también ahorita el fiscal está analizando para poder determinar qué otros delitos les puede imponer. Recordemos que hasta este momento está trabajando para poder determinar y la investigación continúe, y de esa manera se va a poder determinar por qué otros delitos puedan ser remitidos a estas personas. ¿En esta operación participa lo que es la Fiscalía Especial, la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales, que trabaja de manera mancomunada con las diferentes unidades especiales de la Policía Nacional, y de esa manera también hemos sido apoyados por la Policía Militar del Orden Público. Esta ha sido nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro, Sula, con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.